Sobre la Copa Argentina, ¿tenés alguna información de dónde se va a jugar? ¿Cuándo parece ser el miércoles 4? ¿Pero dónde? No, no está resuelto. Al día de hoy no está resuelto. Los organizadores están haciendo un estudio donde es más conveniente jugarlo. Así que sabemos que en las próximas 48 horas se va a tomar una decisión y vamos a acatar la decisión que tomen los organizadores. Fue muy duro en una conferencia de prensa al Chacho Coudet. ¿La pudiste escuchar? ¿Qué evaluación hacés al respecto? No hay duda, no hay duda. Todos tenemos que ser responsables. Vivimos un fútbol de violencia. Tiene que saber y conocer el reglamento. Y también tiene que saber que hace muchos años los horarios no lo ponen los dirigentes y no lo pone fútbol para todo. Con lo cual, cuando llegó la nota del pedido del presidente de Rosario para jugar al mismo horario y me consultaron qué me parecía, le dije, me parece bien. Si ellos entienden que hay que jugar al mismo horario, yo no tengo ningún problema. Ahora, relacionó en la queja las elecciones en Boca. ¿Puede tener algo que ver? No, por eso, por eso digo que no ayuda. Hay que ser totalmente responsable cuando uno trabaja en una institución, como en el caso del de Rosario, que sabiendo que nosotros tenemos que ir a jugar a última fecha allá y eso de que se hable tanto los dirigentes, los técnicos, a veces los jugadores, que creemos que haciendo declaraciones somos más vivos que otros, ponemos más presión. Yo lo que digo que, por lo menos yo, lo primero que hago es leer el reglamento. Y el reglamento es muy claro, dice la última fecha, no dice la anteúltima fecha. Pero si ellos entendían que teníamos que jugar al mismo horario, que pueden entenderlo de esa manera. Lo que corresponde hacer lo que hizo el presidente Rosario, ir a la asociación del fútbol argentino, plantearlo ahí, y ahí se resolvió. ¿Hablaste, Daniel, con el presidente de Central? No, no he hablado. Pero si me hubiera llamado yo le hubiera dicho, que no tenía problemas, que ahí lo que hay que ponerse de acuerdo es con la televisión. No ponemos los dirigentes los horarios. ¿Vos crees que a mí me gusta jugar a la noche? No me gusta, pero bueno. Acato lo que la televisión dispone. Hoy el fútbol para todo pone 1.500 millones y es el que maneja los horarios y los días de los partidos. Y la verdad que los torneos no se ganan ni haciendo declaraciones, se ganan obteniendo más puntos. Y la verdad que hoy nosotros llegamos con una diferencia que es importante. Hasta el día de la fecha no hemos logrado nada todavía. Sabemos que tenemos una final importante el domingo, sabemos que jugamos en nuestra casa, pero también sabemos que tenemos un plantel de mucha jerarquía con jugadores de selección, que los partidos duran 90 minutos y que es cierto que está todo el pueblo bostero esperando festejar. Pero bueno, nosotros vamos a ir tranquilos y confiados y apoyando a nuestro plantel. El Vasco tiene todo el apoyo de la comisión directiva. Nosotros en este año tenemos elecciones del 6 de diciembre, con lo cual no nos vamos a apurar. Vamos a esperar que termine el campeonato, vamos a esperar a que pasen las elecciones y después vamos a hacer un balance de todas las áreas, empezando por fútbol, que es el área principal que tenemos. Y ahí vamos a tomar siempre la mejor decisión para el club. ¿Ratificado el apoyo a Segura? Sí, sí, ya lo he manifestado. Nosotros vamos a trabajar para el consenso. Nosotros no entendemos que el día 3 no tiene que haber una votación, que antes del día 3 tiene que haber un consenso y se sumará después antes quién tiene mayor consenso y después el proyecto es muy similar. Todos sabemos lo que hay que hacer en AFA. Lo sabe tanto Marcelo, lo sabe Segura, pero lo que tenemos que saber son los demás presidentes, porque en la asociación de fútbol componemos todos los presidentes.